¡Hola a todos y a todas! Estamos en Dados Madre Miniaturas. Os ofrecemos un listado de los juegos de mesa del 2009 que más nos llaman la atención. Empezamos hace unos meses con el 2008 y continuaremos hacia arriba y bien, a ver si os gusta esta selección. Empezamos con Small World. Es un juego de mesa que en absoluto ha pasado desapercibido. Tuvo mucha presencia y yo creo que se sigue jugando. Es un juego dirigido a críos más pequeños, de peso muy medio. Lo que tiene interesante es que tiene muchas ampliaciones y al mismo tiempo hace poco, creo que en el 2020-2021, salió la ampliación de Small World Warcraft. Creo que no ha salido ninguna ampliación de aquel. Pero del básico hay un montón de ampliaciones. El juego es sencillito. Consiste en ir poniendo miembros de tu civilización en el área de juego hasta que queda obsoleto. Eso es lo más importante. Y entonces cambias la civilización. Vas adquiriendo una serie de puntos de victoria y va feneciendo la civilización y la sustituyes. Está bien. Tiene un poder cada una de las civilizaciones y, como digo, montones de ampliaciones. Muy chulo. The Resistance. The Resistance es el segundo. Es un juego de roles ocultos. No es de los que más me gustan a mí. ¿De acuerdo? No es de los que más me gustan a mí. Bueno. Caos en el Viejo Mundo. Vamos a enseñarlo. Caos en el Viejo Mundo es de nuestro queridísimo Eric M. Lang. Pero con Fantasy Flight. No estaba con Camon todavía. Y es un juego difícil de encontrar. Que tuvo mucha, mucha, mucha importancia y que sigue teniéndola. ¿De acuerdo? Digamos que su primer juego no entra dentro de la saga, pues, de las civilizaciones, ¿no? Como Rising, como Blood Rage o como Ankh. Pero sí que tiene este control de áreas. Y estas características miniaturas, pues, un poco asimétricas, ¿no? Para poder controlar las diferentes zonas. Tiene mucha, mucha importancia en juego. Y lástima que yo no le he podido probar estos tableros de diferentes tipos de controles. Controles. Yo no lo he podido jugar. Pero bueno, a ver si lo podemos conseguir en el momento poderlo jugar. O que lo reediten. Diría buena idea. El Ciclaves también es un juego que hace poco me desprendí de él. Lo vendí porque tengo otros que, pues, me han gustado más. Por ejemplo, Ankh me encanta. Y que es un control de áreas con también con miniaturas. También tiene varias expansiones. Y que, pero creo que ha sido, pues, ya un poco superado también, por ejemplo, con Kemet. Que ha salido la nueva caja. Lo que tiene interesante es que cada una de las civilizaciones, pues, sí que tiene un poco de diferencias. Y luego puedes conseguir como unos monstruos que te dan como control de poder en ciertas situaciones, ¿verdad? Ahora, si no lo habéis jugado, está muy bien divertido. Claro que sí, ¿eh? Pero, ya digo, yo tengo otros que quizás lo han sustituido. El Ciclades, ¿vale? Estos controles para esta especie de islas, ¿verdad? Bueno. Haipur, juego de dos jugadores, entretenido. ¡Oh, Dungeons Lord! ¿Qué le pasa al Dungeons Lord? Porque en breve se volverá a tener en boca de los jugones. Porque lanzan una nueva edición. Y Debir entra a Tajo a sacarla. Creo que era finales del 2022 o primeros del 2023. Ahora no lo recuerdo. Me lo quité de encima porque en ese momento tenía muchos juegos y me equivoqué. Lo siento. Pero bueno, en todo caso, Bladda Chabatil tiene muchos juegos muy interesantes. Este es uno de ellos, Dungeons Lord. Vale muchísimo la pena. Representa que somos los malvados de unas mazmorras y nos vendrán héroes a conquistarla. ¿En serio? Pues no. Como el típico juego de ordenador de PC, ¿verdad? Ahí es, el Dungeons. También tenía, digamos, esta historia, ¿no? Se puede conseguir al módico precio de 100 euros en Amazon. Pero bueno, ya digo, es un juego duro. Es un juego complicado con muchas cosas que has de ir construyendo tu mazmorra. Tienes esta especie de servidores que te ayudan estos de aquí. Bueno, pesó casi 3,57. Ni tan mal, ¿vale? Muy guapo. Space Hulk, un clásico, ¿no? De las miniaturas. Estamos hablando que en el 2009 ya era la tercera edición. ¿De acuerdo? Hace poco decía Julián que lo había jugado, creo. O sea que bueno. El Steam, ¿vale? El Steam creo que merece detenerse. Yo he jugado el Steam creo que un par de veces. El Steam es de Wallace, es uno de los juegos que reimplementa el primero, el Age of Steam. El Age of Steam es un juego que todavía está a día de hoy actualizado porque han ido sacando nuevos mapas. Ahora hace poco ha habido una nueva campaña de Eagle Griffon con nuevos mapas, ampliación 2 y 3, para poderlos conseguir. Yo entré en el básico, tan solo, y que reimplementa una manera de jugar con trenes donde vas poniendo diferentes losetas y vas construyendo diferentes vías. En absoluto es Ticket to Ride, en absoluto, porque estamos hablando de peso 3,46, ¿de acuerdo? El Age of Steam es un juego pues como más complicado y luego salió también el Raywells of the Wall que tenemos en el club. Somos bastante fans de trenes, unos cuantos y adquirimos todo lo de Raywells of the Wall. Todo no, pero mucho, todo, a lo mejor no falta. Entonces, pues este, mira, este es el Steam, ¿de acuerdo? Ya digo, se pueden poner eso. Salió, es interesante porque salió una edición en castellano, por debir, ¿veis? Estos diferentes recursos que se van transportando un poco como ambos juegos, el Age of Steam y el Raywells of the Wall, ¿de acuerdo? El Age of Steam, os lo voy a enseñar un segundito, del 2002, ¿veis? Es del 2002, pero ya digo, está totalmente en boga de todos. Y el Raywells of the Wall, veis que es del 2005, ¿de acuerdo? Así que todos son diferentes reimplementaciones. Ahí está. Seguimos. Una ampliación del dominio, un Clastrofobia, que hace poco también ha salido la nueva edición. Hasa Teutónica, que es un juego euro, que no está en absoluto tampoco pasado de moda porque ha habido una reimplementación, bueno, una caja nueva con Big Box que la ha sacado más que Oka y que, bueno, está todo en la caja, más que Oka en castellano. Bueno, Andreas Stedding, fijaros quién es, ¿eh? El de Firenze, el de Gugón, Stroganoff, me encantan, ¿de acuerdo? Bueno, pues este era su primer juego o segundo. Lo de las Noches de Arabia, miro una noches, ¿de acuerdo? El Thunderstone, un juego de cartitas. El On The Ring, el Pandemic. El Stronghold, que salió una ampliación de, creo que de zombies o de muertos vivientes. Vale, uno de los de, uno de los inicios, ¿no?, de nuestro amigo Rosenberg, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Ya hacía de los euros y, bueno, es un euro que lo tenemos también por maldito, este en castellano, y que es un euro que, bueno, representa como siempre recursos, adquirir recursos, ¿no? Y, pues eso, ¿no?, conservar las diferentes tipologías de lo que quieran estos trabajadores. Bueno, lo he jugado hace bastante tiempo, este no lo tengo. Este no lo tengo. Pero bueno, peso 3.12, así que no está mal. Fijaros, Uber Rosenberg últimamente ha sacado unos juegos, digamos, excesivamente familiares, yo pienso. ¿Vale? Empezó en el 97 con Bonanza, daros cuenta, ¿eh? Y el 2009 es este, ¿eh? Pero bueno, mirar todo lo que tiene es increíble, ¿vale? Y, pues estos, ¿no?, son los que van sacando. Y ahora falta el que sacará este año por Asmodee, que es de unos murciélagos. A ver si le da un poco más de caña también. Parece ser que tendrá montones de recursos y eso como me gusta a mí. En Theobor hay una ampliación, bueno, más bien una reimplementación, que salió en caja grande, más de lujo, sí. Un juego muy chulo de control de zonas, de control de zonas, más o menos, sí. Y que vas adquiriendo y colocándote en estos tableros como viajando a diferentes zonas del mundo para posicionarte y representar a nivel comercial y marítimo, ¿eh? Pero es muy guapo, la verdad es que sí. Yo creo que, no sé por qué ha pasado desapercibido. Sí que lo han reeditado, ¿eh? En esta nueva edición. Pero bueno, no sé. Ahora también habrá una nueva reedición, el Deep Sea, ¿de acuerdo? Lo anunciaron hace un par de meses. Es un juego sencillo, pero que de verdad vale muchísimo la pena. En Theobor, ¿vale? Lo tenemos también por maldito. Un juego de guerra interesante que saldrá en castellano por The Beard, The Day, El Señor de los Anillos, Una Amplición de Warhammer, se ve que tuvo bastante interés, o Carson City. Nos han prometido que saldrá una caja, una big box, de la Carson City, que ya lo sé que está, pero bueno, está difícil de conseguir. Y es un juego de Xavier George, que es un autor que nos gusta mucho y que tenemos que tener este juego. Yo, ostras, tengo ganas de poder disfrutar del juego en una nueva edición. Es un juego de euro, es un juego muy euro, pero que revive, digamos, el oeste, el west, y que tiene muchas ampliaciones, que tiene muchas posibilidades, y muchas, muchas ganas tenemos de poderlo pillar. Entonces, mirad cuántos recursos, cuántas historias. O Carson City es bien. Carson City, bien. Aquí tenemos la reimplementación en juego de cartas. Que no está nada mal, está muy chulo también. Lo hemos jugado también alguna vez. Vale. Tobago María. María es un juego de estos de potencia, de peso 350, no lo he probado nunca. Es una especie de war game, como mínimo catalogado en war, y que, bueno, no lo hemos podido disfrutar. Es un juego de esta editorial peculiar, solo de juegos históricos, ¿de acuerdo? No lo he podido disfrutar, pero sí que me gustaría muchísimo poderlo disfrutar. ¿De acuerdo? No sé si está anunciado en castellano. Creo que este no. Creo que este no. ¿Vale? Fijaros que está muy bien posicionado. Es del 2009 y en el número 12 de juegos de guerra. O sea que está bien. No sé qué más ha hecho. Richard Seidel, la siento. ¿Vale? Pero es bastante importante. Fijaros. Wisin Das Fork. Friedrich. Ahora ha salido una nueva ampliación de Friedrich. Pues bueno, oye, situado bien. Situado bien. ¿Vale? Aquí está. Este es María. Macao, ¿de acuerdo? Que también en breve será reimplementado por un juego que se llamará Amsterdam, ¿de acuerdo? En esta serie que han ido sacando en Kickstarter, que era el que van por el sexto, que Stefan Fell lanza de sus juegos como nuevas reediciones mejoradas y bastante caras en una edición muy bonita que le ha llamado como edición de ciudades, ¿no? Y entonces, bueno, reimplementa Macao, un juego de mesa euro seco de peso 314, pero con nuevas mecánicas, alguna pequeña nueva mecánica y, bueno, claro, dado una especie de lavado, ¿no? De arte y en general, ¿eh? Mirad esto, ¿no? City Collection, ¿ves? El número 2, ¿ves? Y bueno, este reimplementa lo mismo. Ya veis, 2022, del 2009 al 2022, vamos, ¿sí? Queen Games lo lanza, ¿vale? Y no sé si aquí nos tendremos, podremos ver los otros City y no sé qué, ¿verdad? Creo que a día de hoy no sé si hay 6, no sé si hay 6 o hay 5, ¿vale? Pero en todo caso, bien, ¿eh? No sé si lo miraremos en Essen, este, ¿eh? Lo miraremos en Essen, ¿de acuerdo? Amsterdam. Bueno. Age of Conan lo tengo aquí arriba, me encanta, me encanta. Un buen juego de conquista y de lucha, tiene unas cuantas críticas, pero a mí me gusta, ¿vale? Otra ampliación de Dominion o el Automobile. Fantástico juego de Wallace, que no lo tengo, pero que le he dado algunas partidas y que me gustaría conseguir. Yo creo que es un juego de estos que decía que podría reeditarse, porque el arte es parco. Pero el juego es muy, 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 muy potente, muy entretenido, ¿de acuerdo? Como de ir consiguiendo, tiene tablero a lo Monopoly, pero en absoluto es un Monopoly, de ir consiguiendo diferentes coches, diferentes tipologías en tu fábrica, ¿de acuerdo? Muy guapo, muy guapo, la verdad es que sí, ¿eh? Este no sé por qué no lo vuelven a lanzar. Cada una de estas acciones tiene diferentes oportunidades. A mí me gustó mucho. Bueno, vamos acabando. A ver, tenemos la ampliación de Battlestar Galactica. Conflict of Heroes, sabéis que es como una campaña más que Oka están sacándoos también. Una de las ampliaciones de Agrícola. Atención, porque en breve sale todos los mazos. No sé si esta semana todos los mazos nuevos de Agrícola, que sabéis que ahora lo tiene Asmodee. ¿De acuerdo? Un juego divertidito de estos Spotted, que no ha pasado de moda, al contrario. La ampliación Rebel vs Imperium, que ahora más que Oka ha sacado esta caja con varias cosas juntas. Ostras, el Finca, daros cuenta. Ostras, Vasco de Gama. Dice Town. ¿Por qué quiero enseñar Dice Town? Vale, Dice Town es un juego de los que yo empecé a comprar para jugar con la familia. Dice Town, muy divertido, con dados de colocación de diferentes dados, que cada una de las acciones te consigue, pues, dinero, ¿no? Y tiene esta diversión de tirar los dados como de póker. Oye, está muy bien, muy divertido. Intentar haceros con una copia, yo creo que no sea, será muy difícil. No ha sido, no ha vuelto a ser editado, pero a ver si aquí hay, por ejemplo, un anuncio no está. Lo digo porque está muy bien, o está un poco, ¿verdad? Un poco caro, bueno, aquí barato, bien, no sé. Dice Town está muy bien, de verdad, ¿eh? Es del Catala, ¿eh? De Bruno Catala, ¿vale? Vamos. Y nada, vamos acabando, como decía, ampliación de alta tensión, ¿sí? Y el que os quería enseñar es el Shipyard. Y el Egipcia. Vamos a verlos, estos dos. Shipyard. El Shipyard es un juego que, ahora veréis de quién es, es de Sushi, que pasó en su momento un poco desapercibido, ¿vale? Y que yo creo que tendrían que darle una oportunidad de tener relevancia, ¿no? Este se carga o no se carga, un momento. Bueno. Y el Egipcia también está muy bien, ¿de acuerdo? A ver, voy esperando. Y creo que con este, el tanto cuore que lo tiene GDM en castellano. ¿Vale? Y bueno, esto voy enseñando esta lista que hay un montón, ya sabéis, ¿eh? ¿Vale? Esta sería toda la lista. El Alhambra, la caja grande. Vaya, vaya. Bueno. Es 2009, ¿eh? 2009. A ver, el Shipyard. Aquí está. Blad and Sushi, ¿vale? Es uno de sus primeros juegos. Sabéis que, bueno, ha ido sacando, ha hecho una editorial, claro, sí, ¿eh? Pero lo importante es que este Shipyard, pues es de, pues esto, ¿no? De navíos, ¿no? Y está muy bien. Ostras. Yo creo que tiene una similitud de construcción como de navíos. Igual que he comentado con el Automobile. Es otro juego de los que creo que podrían salir de nuevo al mercado. Ostras. Claro que sí, ¿eh? Acordaros que Sushi es el de Praga, ¿no? El de Praga Caput, ¿no? Y bueno, evidentemente el que ahora ha sacado hace poco. Mesina, Underwater, el Pulsar, que me encanta. El Lashville también está bien. Oye, es un buen diseñador y, bueno, ahora tiene su propia editorial. Y el último que quería enseñar es este Gizia. A ver, a ver, a ver, perdonad. Aquí está, ¿eh? Este Gizia. Que hubo una campaña, ¿no? Que, bueno, se hizo bastante viral en el sentido de que, pues bueno, hicieron esto que se hace ahora, ¿no? De la luxificación, ¿no? Que en todo caso, quien lo quiera lo consigue, lo adquiere. Y quien no, pues no, ¿verdad? Pero no tiene más, ¿no? Dieron los dos mapas, creo que había. Es del grupo, estos italianos, aquí toca. Brasini, Gigli, esta gente, ¿de acuerdo? Pero claro, el 2009, ¿eh? Un euro, pues esto, ¿no? No muy complicado, pero muy rejugable, muy chulo. A mí me gustaba mucho, lo he jugado un par de veces, creo también, o tres. Y bueno, tiene estos controles de, con diferentes edificios, controles de estas áreas. Tú tienes tu tablerito con las acciones. A mí me gusta mucho también, la verdad, ¿eh? Gizia es, está bien. Bueno, esta es la lista del 2009. ¿Cuál os llama la atención? ¿Cuál os gusta más? Venga, darle caña, comentar. Venga, muchas gracias, nos vemos en las mesas. Tener cuidado.